En el barrio yo me he dado el carnet de solterona Mis amigas de la infancia ya se han vuelto las matronas Y yo sigo en la carrera, quiero tiempo pa' elegir No es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer fin Sin apuro me empalca solio para que apurara el tiempo Total nunca me ha faltado con quien pasar el invierno Y mientras el cuerpo aguante quiero ir a milonguear Hasta estar bien achacada y me arrimo pa'l altar El carnet de solterona en el barrio ya me ha andado Y yo siempre les contesto quien me quita lo bailado Andar siempre de milonga es bueno pa' la salud Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Me critican como vico Mucho taco, mucho escote, es del piña que han echado ese cuerpo de cachalote En lugar de criticarme mejor se podrían sacar el batón y las chanquetas A venir a milonguear el carnet de solterona En el barrio ya me ha andado y yo siempre les contesto quien me quita lo bailado Andar siempre de milonga es bueno pa' la salud Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club